Érase una vez, un helicóptero de guerra soviético que entró en territorio aliado. El aparato fue interceptado y derribado. El piloto sobrevivió al impacto, pero fue detenido por los mismos cabrones que lo derribaron y llevado a una base militar para ser interrogado. Ese piloto era yo. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Fox, Jesse Fox. No parece usted ruso. ¿Ruso yo? Hace dos horas, usted pilotaba un aparato soviético. También conduzco un Toyota y no soy japonés. Ya. En 1972, cuatro de los mejores hombres que formaban un comando me arrestaron por un crimen que no había cometido. ¿Quién has arrestado por un crimen que no has cometido? Esos cabrones nos daban papel del barato. De una sola capa, sin dibujitos ni aromas. Al salir de la celda, me vi en un patio de prisión rodeado de algunos edificios. Había pilas de cajas y otras cosas por aquí y por allá. Y el suelo era como de tierra. ¡Ah! Y era de noche. Aquí tiene. Gracias, tío. Me ha salvado el culo. Literalmente. ¡Basta! ¡Déjame dormir! ¡Besús! Entonces dígame, Fox, ¿qué demonios hace por aquí? He sido encarcelado por un crimen que no he cometido. ¿Sabe cómo coño se sale de aquí? ¡Coño! ¡Una moneda! ¿Le quitó un parche a un tuerto? Un tuerto que me hubiera disparado sin vacilar. Porque era su trabajo. Lo suyo es macabro y fetichista. ¡Qué barbaridad! Pues ese parche me sirvió más adelante para crear un arma mortal. También le quitó su ojo de cristal. Sí, se lo saqué de su cuenca porque era sospechoso. ¿Qué era sospechoso? ¿Para qué lleva un tuerto un ojo de cristal bajo un parche? O lleva un ojo o un parche, pero no las dos cosas. Seguramente el ojo era algún tipo de dispositivo secreto. Me lo quedé por si acaso. ¿Rompió la puerta y atacó a un guardia que estaba haciendo sus necesidades? Sí. Algo en ese tipo no me olía bien. ¿De qué sospechaba? No, me refiero a que ese tipo literalmente no olía bien. Porque estaba defecando. En fin, continúe. Al entrar me topé con un guarda. Por suerte el tipo estaba durmiendo. Ese infeliz iba a tener un muy mal despertar. He oído algo. He oído algo. ¿Me los cuentas otra vez? Sí, claro. El sargento dice al soldado. Le han enviado una carta en blanco. El soldado responde. Es de mi mujer, mi sargento. ¿Cómo lo sabes, soldado? Porque se enfadó y no nos hablamos. El soldado a su capitán. Mi capitán, necesito permiso para este fin de semana. ¿Para qué lo necesitas, soldado? Voy a tener un hijo, mi capitán. Enhorabuena. Permiso concedido. Tras el permiso, el capitán le pregunta. ¿Soldado, ha sido niño o niña? Y el soldado le responde. No lo sé, capitán. Ahora tengo que esperar nueve meses. ¿Qué tiene guardado en el armario, soldado? ¿Hago a mi sargento? No mienta. Eso es vino. Alabado sea el señor. Es de mi mujer, mi sargento. ¿Cómo lo sabes, soldado? Porque se enfadó y no nos hablamos. ¿Por qué se ensañó con esas cajas? ¿Qué pretendía? Nada en especial. Entonces, ¿a qué vino esa violencia gratuita? No lo sé. Supongo que sería la cólera del momento. Ya sabe. Por haberme encerrado por un crimen que no había cometido. ¡Vamos! 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 Registré al tío de las granadas Espere ¿Y la zanja? La crucé por el puente ¿Qué puente? Pero si me dijo que no podía cruzar la zanja Porque al principio no lo vi Estaba totalmente centrado en mi rival El tío de las granadas Ya ¿He oído una raza? Sal de tu escondrijo, rata cobarde Vaya, vaya Pero si es el preso fugado Los tienes bien puestos presentándote aquí, chico La situación estaba jodida Él estaba armado y atrincherado tras su mesa Y yo desarmado ¿Qué hizo entonces? En cinco nanosegundos escudriñé la habitación Y me di cuenta de un detalle muy sutil Había un globo terráqueo gigante en mitad de la habitación Ya tenía lo que necesitaba para acabar con él Trituradoras El capullo de rosco había mandado conectar esas cosas Más adelante me darían más de un dolor de cabeza Pero también me salvarían el culo Espere, señor Fox ¿Qué dijo que le atacó? Lo que he oído Una especie de híbrido entre piraña y humano Le atacó una piraña humana Ya Y según su opinión ¿Cómo se supone que existen esas cosas? Esa misma duda me estuvo carcomiendo durante toda la huida Me estrujé el cerebro una y otra vez Y tras ver todo lo que vi en aquella base Sus instalaciones Sus experimentos Sus laboratorios Llegué a una única explicación lógica posible ¿Y cuál era, señor Fox? Que una piraña se coló por accidente en una máquina teleportadora Justo cuando su inventor la probaba teleportando a su propio hijo Los ADN se mezclaron y poco a poco el chico se fue transformando en una piraña En vez de intentar revertir el efecto El padre sencillamente lo tiró por el váter Joder, qué mal nacido Cuando su hijo piraña acabó en las cloacas empezó a multiplicarse Naciendo una nueva generación de nietos piraña con brazos y piernas ¿Qué fueron los que me atacaron? Primer lote de documentos Operación Jerico Parece que habla sobre un plan de ataque ¿Ataque contra qué, hijo? Ni idea, está codificado Continúo buscando más documentos, coronel La operación Jerico es un rumor que solo sabemos unos pocos oficiales Sí, claro está, el enemigo ¿Cómo se ha enterado usted, señor Fox? Como le acabo de contar, el coronel Harris me pidió que buscara documentos Sobre esa operación El difunto coronel Harris Ya Tenía la impresión de que aquel oficial No se creía ni una palabra de lo que le contaba No me extraña Yo tampoco te creo Ah, muchas gracias, señorita incrédula Entonces, ¿para qué quieres que te cuente la historia? Bueno, me gusta como la cuentas Y como aquí no hay cines Genial ¿Y qué era esa operación Jerico? Pues resulta que la base militar donde estuve era una base clandestina Con nombre en clave Ejército X Comandada por un tal General X Y estaban planeando un ataque a gran escala contra puestos aliados ¿Y cuál era el plan exactamente? Paciencia, eso viene más tarde Ay, es que tengo curiosidad por saber los detalles Venga, cuéntamelos El oficial que me tomaba declaración También tenía curiosidad por saber qué sabía yo ¿Y qué sabe exactamente de la operación Jerico, señor Fox? Que era una operación muy cabrona Harris y yo nos fuimos enterando de todos los detalles Gracias a los documentos que iba encontrando ¿Y de qué se fueron enterando exactamente? Se lo iré contando a medida que avance en mi relato Al ir hacia el este me topé con un chucho Un perrito No le harías daño, ¿verdad? ¿Perrito? Ese monstruo tenía el tamaño de un caballo Aún así intenté hacer mi amigo de él Perrito guapo, perrito guapo Pero ese perrazo estaba adiestrado para matar Sus ojos inyectados en sangre Me miraban como a un filete ¿Quién anda ahí? Maldito gato ¿Quién anda ahí? Otro gato Otro gato Pase, preso, fugado, envíen refuerzos Por cierto ¿Habían ratas ahí abajo? Pues no que yo recuerde Pero sí había ardillas ¿Ardillas? ¿En una cloaca? Sí Por culpa de esos cabrones Que en vez de comprarse un perro o un gato Les da por tener mascotas exóticas como ardillas Y cuando se cansan Las tiran por el váter sin escrúpulos Muriendo ahogadas Pero una de cada diez mil Sufre una mutación Sobrevive y se multiplica Infestando las cloacas De ardillas mutantes asesinas Que se lanzaron a perseguirme Fue horrible Me sentí como si fuera una bellota gigante Y esa cosa ¿Tenía tentáculos? Pues ahora que lo dices Tenía dos Docenas de tentáculos La tipa en cuestión que me apuntaba Era la doctora Que evidentemente estaba cabreada Por el faenón que le estaba dando Qué carita Qué cuerpazo Qué preciosidad La tipa estaba cañón Y hablando de cañón Me encañonaba directamente a la cabeza Aquí Jesse Fox, cambio Aquí la doctora, cambio ¿Doctora? Pero... ¿Cómo? ¿Cómo va esa fuga? Tirando Intentando salir de este edificio Pues mi tarjeta no te servirá Es solo acceso de nivel dos Para salir necesitas un pase especial La tarjeta de acceso de nivel tres ¿De dónde la saco? Yo buscaría en el despacho del oficial Está en la tercera planta Vaya Gracias por la ayuda No sabía que te importara tanto Lo que me importa es que te largues lo antes posible Así dejarás de darme tanto trabajo Vale, vale Por cierto ¿Cómo te llamas? Me llamo... Doctora ¿Qué está pasando aquí? ¿Eres mi prisionero? ¿Qué? ¿En una cama? ¡Desátame! ¡Joder! ¿Aún quieres que te desates? ¡No, no, no! ¡No me desates! ¡Como desees! ¡Doctora! Tras vagar por aquella jungla encontré algo O más bien alguien Parecían los restos putrefactos de un preso fugado Llevaba una nota que decía Si estás leyendo esta nota Es que estoy muerto Me llamo Henry Stanley Y fui encarcelado por un crimen que no cometí Joder, ¿como yo? Tras escapar de mi celda me fugué por las cloacas Pero acabé en el edificio alfa Finalmente logré salir de ese maldito edificio Pero ahora me encuentro perdido Llevo 30 años buscando cómo salir de esta maldita jungla Pero no lo consigo Estoy viejo y me fallan las fuerzas Creo que me queda poco de vida Estas son mis últimas palabras Esas fueron sus últimas palabras Construye su ¡Suscríbete! Pero no se me jona Se celebraó la conducta El Todo el Consomolets debía de estar contaminado por la radiación del núcleo Así que para traerlos tienen que haberlos encerrado en un sarcófago ¿Un sarcófago? ¿Como el de Tutankamon? ¿Se ha fumado algo, Cornel? No diga tonterías, Fox Un sarcófago es algo para que la radiación no salga y destruya a toda la tripulación del barco que los transporta Tiene que ser algo grueso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Un barco precioso? ¡Sí, señor! Y vuela como el viento sobre las olas ¿Es suyo? ¡Así es! La cuido como si fuera un tesoro ¡Te la compro! ¡Jajaja! Esta preciosidad cuesta 50 millones de dólares Dudo que puedas pagarlo ¿Solo 50 millones? Vaya, no llevo calderilla encima Espera que voy al cajero ¡Cuanta pasta! ¡Joder, cuánta pasta! Esa chatarra es toda tuya Ten las llaves Y así compré la barca en la que finalmente huiría Se no lo hubiera partido un rayo ¡Mierda! ¿Por qué me das la llave? Quiero mi pasta Lo siento, no se admiten devoluciones ¡Mierda! ¿Me está diciendo que le atacó un submarino nuclear? Eso mismo le estoy diciendo Ya Y ahora me contará que no huyó Que se enfrentó a él Así es Me enfrenté a ese monstruo de metal Porque me lanzó sus misiles Y a mí nadie me lanza sus misiles sin permiso ¡Mierda! 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 ¡Gracias! El enfrentamiento con aquel helicóptero me dejó prácticamente sin gasolina. Usé toda la que había hasta quedarme sin. Tras pararse el motor, usé mis propias manos como remos para avanzar. Las pirañas y los cocodrilos intentaban comerse mis manos. Pero por fortuna divisé un pequeño embarcadero al que pude llegar sano y salvo. Vaya, es usted un hombre con suerte, señor Fox. ¡Hola, amigo! Dame esas tenazas. Pero, son mías. Ahora son mías. Espera, espera, espera. ¿Le pegaste a ese pobre abuelo para conseguir sus tenazas? ¿Pero qué clase de monstruo eres? ¿Cómo, yo? No, 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 no. He dicho, le pagué, no le pegué. ¡Hola, amigo! Hola, abuelo. Le compro esas tenazas. ¿Por cuánto? Tengo estas monedas. Es poquito. También tengo 10 millones de dólares. Trato hecho. ¡Gracias, abuelo! De nada, amigo. Me fijé en otro detalle. Había cuatro guardas. Estaban fumando. Vaya, vaya, vaya. Mira qué tenemos aquí. ¡Arriba las manos! No tenéis ni puta idea de quién soy, ¿verdad? ¿Quién coño eres, payaso? El que os va a dar tanto por culo que no vais a poder sentaros en un jodido mes. Es un anillo de graduación de la promoción del 48 por la Academia Militar. El coronel Harry se graduó en la promoción del 48 por la Academia Militar. Sargento, no le estará creyendo. Con todos los respetos, señor. Solo digo que el coronel Harry se graduó en la promoción del 48 por la Academia Militar. Intenta confundirnos, sargento. Le recuerdo que existen más anillos como ese. Sí, pero no con el mismo olor. Huele a mierda. ¿Me permite, teniente? Joder. Huele exactamente igual que el ano del coronel Harry. ¿Qué? ¿Y cómo diablo sabe a qué huele el ano del coronel Harry? No estoy autorizado a revelar esa información, teniente. Joder, joder, joder. Todo es cierto. ¿Ahora me crees? Bésame. ¿Qué? Que me beses.